Antes de empezar, apoya el video y pásate por mi canal de Twitch, donde jugamos, vemos videos y demás cosas. Ahora sí, comencemos. Bueno gente, soy Kayser y vamos a empezar en este caso con el capítulo número 5 de Cusurilla. Recordemos, capítulo anterior, en este caso, bueno, que quiero que te diga, el capítulo anterior fue hasta ahora el mejor capítulo de todo Cusurilla. Me encantó el tema de cómo, literalmente, Mau Mau se puso mono basada al máximo. Y bueno, otra cosa también, la animación. La animación, literalmente, cine puro. Pues cine puro y que quiero que te diga, no puedo decir mucho de la animación y ya está. Ah, sí. Cine puro, cine puro, como tal, me encantó el capítulo y listo. Vamos a empezar con el capítulo número 5, entre 2, 1, pa. Bueno. Y como sale, como siempre, estamos aquí, lo pendiente y en el duro corto. Hasta aquí, lo pendiente, tenemos con el capítulo. Listo. El tema es el opinión, te lo juro. Te escucho, cada vez me gusta más. No, por aquí. ¿Qué ha pasado ahora? ¿El miedo, el diablo? Ah, verdad, recurremos, sí. El pibe está con la mano lastimada, pero ¿por qué? Operaciones encubiertas, ojo. ¿Cómo? Ojo. ¿Momento Shonen? ¿De qué fluido se ve, eh? Pues el príncipe peleando. Bueno, el pibe este. Bueno, bueno, eh. Está masadísimo. Bueno, todos. Estamos teniendo, si bien. ¿Cómo? ¿Ha subido peso? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, a todos, ¿no? Pero para bien. ¿Preocupación? ¿Por la boticaria? ¿Cómo? ¿Momento? ¿Shipeo romántico? Oh, no son gozos. ¿Qué es esto? La loca es el... De la... De las plantas, ¿no? No olvida a sus compañeras antiguas, eh. Qué linda la piba. Bueno, le entregan de todo. La miman más que yo que sé, bebé. Mi mar, nada. Le tienen pena. ¿Cómo? Oh. Curioso. ¿Será? ¿Será? Puede ser. O puede que no. Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo? Ah, los hongos. Ah, se llaman bien. Yo pensaba que iba a tener más tierra como tal este pendejo. O la competencia o algo así, pero no. Bien. Yo pensaba que iba a ser como más ahí, más malo, pero no. Al final bien. Muchís. Muchís. Mi cómplice. Bueno. Este es de las manos, ¿no? Que apareció al principio Un sarpullido ¿Lupus? Joder, veo Estoy traumado con el lupus Desde que he vivido No tiene sentido Quema en la basura Una infección puede ser también ¿Una bacteria? La digo como si hubiera algo De medicina, pero no sé nada Puede ser alergia A la maera, no sé O puede ser la misma marea Una madera especial Supongo que es una reacción química ¿No? ¡Liablo! ¡Magia! ¿Cómo hiciste esto? ¡Magia! Poderes, ¿no? Sí Algo más Ok, entonces fue algo más De las ablillas Cuando ya llegó Hasta este pibe Hasta este pibe Lo sorroja Bueno Ya empezó, ¿no? Ojo Esta vez no le da gusto Que lo rechace Pobrecito Quería su té ¿Quiere aprender o qué? Ok Entonces ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? A la mierda El secreto Los hongos Ok ¿Te puso serio? ¿Qué? Entonces Establece Siempre Para comunicarse Oh, mira Ya están Trabajando ¿Qué? ¿Qué van a hacer? ¿Un remodelición? ¿Un traje nuevo? Ah ¿Una fiesta del jardín? ¿Una fiesta? Una celebración ¿No? Como si fuera Yo que sé Como si fuera el día El trabajador La primavera Primer rango Emperatriz Consorte Ojo Bueno Conocemos a dos Lishua Y Andú Nos falta conocer Ok Están ahí como apoyos En caso de que Falte algo O lo que sea Obedecer al emperador Son como dos sirvientes ¿No? Me representa al máximo ¿Es obligatorio? ¿Tiene nota? Bueno La friki ¿No? La friki De las princesas Pues sí ¿No? La nueva Generalmente Para una buena impresión Sí Renate Bueno Maquillarla Bueno Poder Es un cambio total ¿Qué es esto? Bueno La verdad que sí Bastante molesto ¿Eh? Genera una Está presentable ¿No? Elegancia No es parte del trabajo Se chambea Qué bonito Se ve el aceite Naranja Aquí puedo aprender Cosas ¿Qué va a ser Un dulce? Ah Está por si acaso Bien Pero joder Va preparado Con todo ¿Qué es esto? Bueno Yo también quiero Pero nadie Se guarda los secretos Aquí ¿Qué pasa? Nadie Pobre Todos Todos Joder Menuda tipa ¿No? Madre mía Qué buen par de razones Para competir En el emperador Ahí está A saludar Depende De todos Muchas cosas De elegancia Yo que soy una mierda Ustedes En cuanto No sé En cuanto El tema elegante Tema legal El tema de etiqueta Yo inicialmente Ni pija Ni pija Oh La mano Es verdad Tendría que maquillarse O taparse De alguna forma ¿No? ¿No? Sería como mal aspecto Que te he preparado El máximo Bueno Esperemos Todos Pero algo mal Va a pasar Esta que le dicen No puede ser Todo tan bonito Guay Sé que está animada Y todo eso Pero bueno Si es muy bonita El contraste De colores Es muy bonito Ahora hay encima El pelo Que tiene Facherísimo Ese Peinado Un regalo Para ellos Oh Accesorios Que bonito Un collar Le queda Va con sus ojos El maquillaje Bueno A ver Como que ahora La van a torturar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene en la cara? ¿Qué cae con sus pecas? Esa es la más enana Loli Esa es la alta Super seria Bueno La voz Que también Que le pusieron Por favor Parece primaria La alta Supongo ¿No? Suerte favorito ¿Cómo? Bueno Es la típica ¿No? Ya sabemos Quién es Ok La equivoco Es esta A ver Cómo queda Verde Mamá Es que Es hermosísima O sea El pelo Es lo que me gana Completamente Ese peinado Que tiene Es increíble Ojo A ver La mamá Oh Es muy bonita Está como El doper Y si Le queda muy bien Esos como Muñecitos Atrás Y ese maquillaje En los ojos La Yender Me las quité ¿Lo maquilló? ¿Ah qué? ¿Ah qué? Que siempre estuvo maquillada Con peca Sí, ya En serio ¿Pero por qué De así Para parecer Menos bonito ¿O qué? No para ¿Pero por qué? O sea ¿A quién no parece Buenito Para no llamar la atención? ¿Qué? Oye Entiendo O es verdad Que ya vivió En el bordel No me fijé No me fijé ¿Verdad? Cuando era pequeño No tenía peca Sí No me fijé No se siente mal Bueno Lo bueno es que nada malo pasó ¿No? Pues sí Bueno Es así Es el mundo Es el mundo ¿No? Secuestradores Y demás Como no se puede hacer ¿No? Oh Lo siente de verdad ¿Eh? Ah, le regaló algo Afecto Igual el pibe Se nota Se nota Se nota que el pibe Realmente Preocupación antes Ahora ¿A qué le digo? A ver Una horquilla Todas elezas ¿Promesa? Oh Ya no Oh Pero es una tradición Que si le entrega A alguien algo También ya es parte De su propiedad ¿O qué mierda? Ah, que ni pije Sinceramente las tradiciones Pero bueno Se nota que ya el pibe Como tal Está flechado Está flechado El Jinji A ver Vamos a ver aquí La animación Y todo eso Los bailes La fiesta Para poner reggaetón De fondo ¿No? Es que bueno Es que bonito Como tal El otoño La foja de otoño ¿Qué pasa? ¿Todo tenso? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Eh? No pusieron ahí Todo tenso Y esa imagen De una chica Con la boca abierta Supongo al final ¿No? ¿Sí? Es una chica Con la boca abierta Y realmente Medio boca sonriendo ¿Será la mala de la historia? ¿Te imaginas que es el posfinal? Recórdenme en este caso Hasta aquí El capítulo La vez De capítulo número 5 De cusurillas Simplemente La revelación De que supuestamente Mamón Se pone ahí Como tal Peca Se pone pecas Para Por un tema De burla Elitema Eso ¿Qué puede decir? Eso toma de broma Pero que realmente Es porque no pasó nada Si realmente hubiera pasado algo Y hubiera sido Un pasado trágico Hubiera sido Esto muy fuerte Realmente Pero bueno Realmente para nadie No pasó nada Simplemente Y simplemente la vendieron Como si por algo bueno También Ese mundo Y también También es que cosa buena Porque la compraron ahí Y la también Así que Dentro de lo que cabe No pasó nada Dentro del cambio Hay que ser positivos Así que nada Simplemente vamos Está sana Y bueno Que más quiere que te diga Simplemente menos Aquí el tema De que Ella lo También lo Curó el pibe este Bueno No lo curó Pero no si no Yo comenté un tratamiento Y también nos explicaron Que a partir de ahora Esos Esos pedazos de maderas Tienen para algo Yo que sé Comunicación entre militares No sé Seguramente ya vemos Otra cosa ahí Que más Más tema de la trama Y demás Pero bueno Hasta aquí Capítulo número 5 De Kusuriya no Hitorigoto Kitorigoto 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 Me pierdo mucho El nombre Es Kusuriya No Pero si Al siguiente No me acuerdo El nombre Y hasta Hasta aquí Capítulo número 5 De 1 al 10 Para mí Ha sido un capítulo Y Capítulo Decientes Capítulo Venir Delicapitual Entre También Demasi El capítulo Fue sin apuro Este capítulo Ha sido 7.5 Y 8 7.5 Y 8 Esto ha sido Más que todo un capítulo De transición Para lo que se viene En este caso De esta celebración Que supongo Que el capítulo Siguiente Te pone más potente Además En este caso Va a darle un 8 Un 8 Como tal Porque me gusta Me gusta el personaje Me gusta Me cae Mi mamá Es que Si lo dice rápido Son a mamá Pero no es Maho Maho Y la como tal 8 Para 8 10 Para este capítulo Esta gente Que ha sido Como siempre Chao